Mi nombre es Bruno Viali, soy ingeniero agrónomo, vengo de la Sociedad Rural de Varadero en representación del sector. Bueno, las perspectivas para deformar este consejo son, creo que positivas. Tenemos la oportunidad de participar y de ser partícipes del cambio. Creo que esto va a ser positivo y que va a dar sus resultados.